Continuamos a esta hora con esta edición especial de Oriente Noticias en este mes que de hecho es un mes bastante especial porque conmemoramos a las mujeres de nuestra región. Por eso le voy a dar la bienvenida a Zulay Belandia, artista y psicóloga que de hecho es una mujer demasiado polifacética. Pero voy a darle paso a ella para que sea quien nos cuente cuál ha sido su vida y por qué muchas personas la admiramos y es ejemplo de superación para muchas de nosotras. Zulay, muy buenas tardes y bienvenidas a Oriente Noticias. Muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar en este especial y pues obviamente qué lindo que sea conmemorando este día tan especial como es el Día de la Mujer. Bueno, iniciemos contándole a los televidentes entonces un pequeño recuento de quién es Zulay Belandia. Bueno, pues dicen que soy una mujer polifacética pero yo me siento una mujer con muchos sueños, con muchas ilusiones, con deseos de romper y comerme el mundo a manotadas. Y pues nada, soy una mujer que sueña y que cree en grande, que sabe que la vida no es fácil pero que de todas esas dificultades de la vida se fortalece y va echando para adelante, no tiene más opción. Psicóloga de profesión pero te has caracterizado en muchas ocasiones porque llevas una vena artística que te ha representado y que nos ha representado no solamente en nuestro departamento sino también a nivel nacional. Bueno, sí, desde muy pequeña pues me he movido en el medio artístico pero un tiempo de mi vida me dediqué a ser ama de casa, esposa, empresaria. Pero luego llegó la separación, tal vez algo que no esperaba y entonces nació otra faceta que fue Granito. Granito fue un personaje de una mujer santandereana, campesina, que busca la forma de empoderarse en medio del camino y logra su sueño que es cantar. Y pues ese ha sido básicamente la historia, llegué a Sábados Felices con este personaje y pues la verdad tuve grandísima aceptación y pues obviamente feliz con el público colombiano de que haya aceptado también este personaje. Luego entonces empezamos a todo el proceso de la actuación y pues nada, hemos hecho muchísimas series o he hecho muchísimas series de las cuales pues me siento muy orgullosa como mujer de haber podido lograr. Y pues las fotos que ustedes están viendo ahí es de la obra, una obra que ella es Granito. ¡Ay, qué hermosa! ¡Me encanto! ¿Qué sientes? ¿En este momento te gustaría retomar ese personaje? No, yo creo que ella no está, ella sigue estando ahí, no la he soltado. Imagínate que eso fue un día que me caí en Sábados Felices, me fui, me caí, ahí está cuando estábamos trabajando con niños, aquí trabajando con comunidad porque esa es mi pasión, la comunidad. Trabajando con adultos mayores, nada, entonces aparece Granito y aparece Sábados Felices y bueno, pues funcionó, continué en eso, me apasioné, empecé a estudiar actuación. Ya se abrieron las puertas en el medio actoral, entonces pues obviamente empezamos a hacer muchas series y pues también soñando con ser profesional, no pude estudiar estando casada. Entonces tuve que estudiar cuando ya me separé y entonces era como el todo el tiempo. Un poco de eso porque hoy en día pues vemos muchas situaciones similares, por ejemplo mujeres que se encargan de su hogar, que lastimosamente pues son víctimas de violencia, sabemos que tuviste de hecho un reconocimiento porque fue un altercado bastante fuerte que hizo parte de tu vida, ¿cómo hiciste para superar toda esta situación? Yo pienso que uno tiene que reponerse a las dificultades y decir que si tengo algo malo, eso algo malo, hago algo poderoso y algo grandioso. Y pues nada, cada cosa dura de mi vida se ha convertido en un proceso que me hace sentir hoy muy orgullosa y no solo a mí, también a mi familia, a mis hijos e incluso al pasado también. Entonces hoy que me pueda admirar y me pueda decir bueno, listo, fresca, ya perdonamos la vida y vamos echando para adelante, no vamos a quedarnos en los procesos y no vamos a seguir culminando. Hay cantidad de mujeres que son víctimas de la violencia, ¿qué decirles hoy a aquellas personas que no saben qué hacer o no saben por dónde iniciar con un proceso tan duro como estos? Bueno, yo creo que el primer proceso es perdonarnos, o sea, no revictimizarnos ni seguir martillando al dolor y a eso que en algún momento nos pasó, sino decir bueno, ya, eso pasó en mi vida, si fue un hombre, pues entonces perdono, si fueron mis padres, si fueron mis hermanos, si fueron el que haya sido, dejarlo atrás, perdonar y permitir que la vida después le permita que esa persona también se reconcilie con uno, que es básicamente lo que a mí me ha pasado. Y no solamente a mí, sino a muchas mujeres que hemos estado en el camino luchando por las mujeres, he tenido de frente a muchas mujeres con las cuales hemos trabajado en procesos de duelos muy fuertes, de violencia muy severa y pues nada, no solamente es denunciar, porque la denuncia se queda en la denuncia, pero y ahora, si puede que aparecen muchos procesos legales, pero y tú, ¿cómo quedas? Entonces es más decirse a uno mismo, bueno, yo tengo que salir adelante, tengo que poder, esto no es más fuerte que yo, voy a soñar, voy a emprender y voy a dejar todo ese dolor para que simplemente sea la fuerza para yo salir adelante. Mira que nuestro departamento pues se caracteriza mucho a nivel nacional, primero por el temperamento, el carácter y también porque dice ser un departamento bastante machista, ¿cómo hace una mujer para abrirse camino ante el machismo de esta sociedad? Muy duro, yo creo que es de las cosas más difíciles que me ha tocado enfrentar, de hecho, con mi hija a veces hablamos de esas posturas masculinas que he tenido que empezar a adoptar, o sea, yo sé que soy demasiado femenina y tengo, o sea, demasiados dotes físicos que me hacen ver muy mujer, pero igual a pesar de eso me he tenido que volver muy hombre también y ser muy puesta en mis dos pies para que las personas no se pasen de ciertos puntos donde uno no lo permite, pero claro que se ve todo el tiempo, todo el tiempo el hombre se quiere sobreponer. Vamos a hablar de un ámbito que es mucho más complicado y hablamos del tema político, porque esa mujer ya que se ha caracterizado tanto a nivel artístico, pues en este momento empieza a trabajar ya de la mano de la comunidad, cuéntanos un poco sobre esa fase de tu vida. Claro, bueno, siempre he trabajado con la comunidad, pero ahora desde otro contexto, desde otra postura, ahora sí, con un cargo más social y pues nada, eso ha sido bastante interesante porque como te decía, detrás de cámaras no ha sido el mismo proceso del funcionario público que no se acerca a la comunidad, sino no, al contrario, completamente acerca a la comunidad, completamente altruista, amante de lo que hago y pues nada, darle gracias a Dios y a la vida por esta nueva oportunidad y decirle a todas las mujeres que están allá pues que echemos pa'lante, que no nos podemos derrumbar por nada, ni mucho menos por alguien. Sí señora, con este mensaje pues te damos las gracias por acompañarnos en esta edición especial de Oriente Noticias, que en este mes pues quiere hacer un reconocimiento a aquellas mujeres que son ejemplos de vida para muchas santanderianas, un mensaje para aquellas personas que nos acompañan a esta hora desde su casa. Gracias Marta pues por la invitación y a todas las mujeres que están en casa en este momento mirándome, pues nada, que se miren en un espejo, se vean lo hermosas que son, empiecen a emprender un sueño y que nada ni nadie las detenga en el camino.